Bienvenidos a un nuevo video amigos El día de hoy vamos a estar viendo Estos oil pastels Que me mandó Indra Y tengo mucho que decir Bueno A ver amigos Primero, primera cosita Algo que ustedes deben saber Esta técnica yo en mi vida La he probado, o sea jamás De los jamases que yo recuerde O sea tal vez agarré en algún momento Uno y lo froté en el papel Y eso fue todo chica Pero yo Hacer una pintura o algo Con esta cosa, jamás Entonces Ya, no tal pie Pues Indra, entre todo el material que me mandó Me mandó estos oil pastels Y cuando los vi me emocioné mucho Porque a pesar de que No es una técnica que haya yo utilizado Había visto ya videos Donde lo utilizaban Y se veía muy bonito Y se veía muy bonito Porque como saben Últimamente a mí me gusta Que se vean como las pinceladas Como que la texturita Es algo que en el wash Me gusta mucho Entonces Dije Mmm chica Creo que igual Y los oil pastels Podrían dejar una textura interesante Así que Ahí tienen a su tía Viendo videos De tutoriales De cómo utilizarlos Les pregunté en Instagram Que si ustedes sabían Algunas Tips Para utilizar estas cosas Varios de ustedes me dieron Muchos tips Muy Útiles Entre ellos Que utilizará Aceite Aguarras Creo que también Cotonetes Y mi dedito Claro que sí Para pues difuminar Evidentemente No me iba a comprar Aguarras Ni tampoco aceite Para pues difuminar Porque en otro lado También vi Que vaselina Pero dije Mmm chica No creo que No sé Yo no quise ponerle vaselina Entonces Dije pues mira Con mi dedillo basta Y con el cotonete Y claro que sí Así que Pues Yo sabía que tenían Una textura Suave y cremosa Cuando empecé A utilizar estos De hecho Cuando empecé A hacer las pruebas Dije Ah pues si están cremosos O sea si se sienten Pero una vez De que ya pasé A la ilustración Y empecé A pintar Algunos pigmentos No estaban tan Suaves amigo O sea no estaban Tan cremosos Para Superponerse Si se mezclaban O sea entre si Si se mezclaban Pero No No como para Superponerse Como en otros videos Que yo había visto Entonces ahí Me fui a documentar Y obviamente Pues hay grados Como en todos Los materiales Como Es el super básico El estudiante El semiprofesional Y el profesional Entonces Yo había visto Pinturas Con Pasteles Que eran Muy caros Y siento que ahí Pues obviamente La cremosidad Es mucho más Y si los comparo Con estos Yo diría que Estos son un grado Estudiante O sea No me lo entiendan Si se Si se mezcla Pero Si ustedes van a querer Como Superponer todo No creo que sea el resultado Porque algo que me pasó mucho Era que yo ponía Un color Y luego Ponía otro encima Y dependiendo El pigmento Si se quedaba O no Entonces era como No sé que estoy haciendo No sé si lo estoy Utilizando bien Y este Para eso también Me ayudaba mucho El El cotonete Porque había Por ejemplo Bolitas Que se quedaban Del pastel O sea Cuando yo frotaba Pues obviamente Se iban haciendo Como motitas Del mismo Pastel Y para quitarlo Amigos Ay no sé O sea Eso no sé Si pasa con los profesionales O también como Con los de estudiante Pero Me pasaba Y para quitarlos Era como de No Entonces tenía que ser Muy cuidadosa Y quitarlos Con el cotonete Porque si los limpiaba Ay no amigos Se hacía Un desastre Entonces Yo dije A ver mira No te estreses Es tu primera pintura Con Estos Oil pastels Y este Y de hecho La carita Me gustó mucho Me gustó mucho Cómo iba quedando Incluso la textura Creo que en la parte Donde la padecí más Fue En el cabello Porque A la hora de que yo hice La carita Dije Ay como que si me gustaba De hecho me gustó mucho Un pigmento que traía Que es como un Rojito Anaranjado No sé si Como vermellón Ay amigos Estaba muy bonito Y yo dije Dios Para hacer labios Y como que el ruborcito Estaba muy que precioso En la carita Entonces En la carita Creo que Yo estaba muy feliz Pero el problema Fue cuando pasé Al cabello Que si Quise yo Como mezclar Más Pigmentos Y como que No sé No sé Me sentí muy nerviosa Y sobre todo Había uno En especial Por ejemplo Había los azules El blanco Los colores Como cremita Y rosado Estaban muy cremosos Esos si Podían Superponerse Superbien Pero Por ejemplo Había un lila Que era creo que El único lila Que venía Porque Eso fue otra cosa Que me conflictó Como ustedes saben Yo uso mucho Colores pasteles Y este no traía Tantos colores pasteles Entonces dije Bueno Lo Lo rebajo Con blanco Así como Con el wash Y pues ahí Más o menos salía Pero había un lila Que me gustaba mucho Y ese en particular No estaba tan cremoso Era un poco duro Y no me dejaba hacer Como estos efectos Para que se mezclara Bien O se Super Pusiera Sí Con el color Y a veces Se llevaba el color Que tenía abajo Entonces era como No Dame un momento No Pues miren, la cosa está así y aquí es donde viene lo escabroso porque ustedes siempre me preguntan del precio, calidad, yo los busqué en Amazon, en Amazon están en 230 pesos por 48 colores, lo cual creo que está muy bien. Bueno, si ustedes son de grado estudiante, o sea que les gusta esto y no saben si quieren dedicarse a pintar más con los oil pastels, pues se los recomiendo que lo compren. Si ustedes ya son expertos en oil pastels, pues no les recomiendo que se compren este porque no creo que les guste, o sea yo no he probado profesionales pues, pero supongo que son más cremosos, no lo sé, estoy especulando. Pero creo que si ustedes no quieren gastar tanto, obviamente se los repito igual que con las acuarelas, quieren tener varios colores, quieren experimentar, quieren hacer estudios, creo que está muy bien comprárselos. Sobre todo porque, pues ya sabemos que el material de arte es muy caro y estos creo que en un grado estudiante está muy bien para hacer tus estudios, o sea algo no super mega ultra profesional, pero sí les ayuda. Y algo que me gustó mucho, que yo creo que sí se va a ver en el video, es que otra vez, igual que en las acuarelas, el pigmento es muy brillante, o sea se ve mucho y fue algo que me gustó. Porque muchas veces creo que yo me peleo con eso, con los pigmentos de que sean como muy opacos o así, o sea me gustan los colores desaturados, pero no que se vean así todos opacos, chafas. Así que estos estuvieron muy bien, creo que para las necesidades básicas, sí se los recomiendo, si ustedes buscan algo más super profesional, no, no creo que sea su material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo suelo saber del material que estoy utilizando y en esta ocasión no, o sea en esta ocasión es totalmente diferente. Y de hecho me quedaron muchas ganas de hacer más ilustraciones con oil pastels y me gustaría probar otro tipo de, o sea otra marca, pero pues no sé cuál porque fue lo mismo. No soy muy experto, entonces los únicos que he visto que son así como súper profesionales son los en el senelier. Pero no quiero gastar tanto honestamente porque son muy caros, entonces voy a seguir con estos y voy a seguir haciendo pruebas. Yo creo que voy a comprarme las guarras y voy a probar y voy a probar y ya les estaré contando en otros videos. Yo creo que sí es un material que voy a seguir utilizando porque sí me gustó, a pesar de que me estresé un poquito. Y pues ya era una ilustración más elaborada porque justo en esta yo quería solo la cara y si se fijan es una cara que abarca casi toda la hoja. Porque yo en otros videos vi que dije, güey, pues es que no voy a poder hacer cosas como súper detalladas en una carita de 3 centímetros, ¿no? Entonces pues hice una cara más grande de lo que suelo hacerlas. Pero sí me dieron más ganas de hacer estudios y a ver qué sale. Espero que mi reseña les haya ayudado en algo. Realmente esta no creo que sea una reseña tal cual, así como bien sabionda porque pues vuelve a lo mismo. Es muy nuevo para mí, pero me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado el resultado. La verdad al final sí me gustó el resultado. Sí fue como de, ay mira. Y creo que tal vez si hubiera tenido el aguarras o el aceite que me comentaban. Quizás podría haber mezclado un poco mejor, pero aún así me gustó mucho la textura que dejaba como muy de impresionista, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que se hayan, que les haya sido entretenido el video de hoy probando nuevos materiales conmigo. Y pues ya amigos, creo que eso es lo único que tengo que decir. Ahora, nota al pie. La hoja que utilicé fue de un sketchbook de Derwent que tenía yo hace mil años. Que fue el mismo que utilicé cuando probé los colores, justamente los colores pasteles de Indra. Si quieren aquí, por aquí les dejo una tarjeta viendo ese video. Tiene poca textura el papel, lo cual creo que ayudó, o no sé. En un próximo estudio quiero utilizar una cartulina de color. Porque he visto que hacen cosas muy hermosas y espero que a mí me salga algo igual. Pero bueno, primero tengo que conseguir la cartulina, el aguarras o el aceite o lo que sea. Y en algunos videos vi que también se podía utilizar como pinceles, como también un poco duros. Para, pues, mezclarlo más. Pero bueno, ya les estoy contando. Este es un video, literal, probando materiales, nuevos materiales. Y si tienen algunas dudas, déjenmelas aquí abajo. Que yo no haya comentado en el video para, pues, contestárselas en el próximo. Ya que yo haya hecho igual más pruebas, más ilustraciones, pinturas, I don't know. Pero bueno, muchas gracias por venir aquí. Ya saben que el área de comentarios está libre para que me comenten lo que quieran. Y si tienen más preguntas, ya saben, pónganlas aquí abajo. Muchas gracias por acompañarme. Y los veo en un próximo video. Que todavía no sé de qué va a ser. Tengo material que probar, pero todavía no sé cuál. Voy a escoger. Pero bueno, muchas gracias. Aquí ya saben que les dejo los links de Indra. De donde quizás lo puedan obtener. Porque yo lo busqué en Amazon. Y pues ya. Cualquier cosita, dudas, preguntas o sugerencias. Pues me lo dejan aquí abajito. Ya me voy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Ya me voy. Bye.